No, no, chicos, muchas gracias, por favor, que te llevo, ¿eh? Seguimos, ¿qué es el siguiente grupo? Hombre, así me gusta, esa es la actitud. Muy gracias, yo me lo estaba ahí en el fin. Vamos, chicos. Seguimos con los contrabandistas. Sí, hola, cariño. No se pierde na, hija, no se pierde na. No te pierdas na, di hola. Hola a tu. He visto embarazos para que no ruse, ya lo digo. Hola a tu. ¡Gracias!